El silofón es un instrumento de lámina tiene la afinación igual al piano es como un piano de madera es un instrumento, el mío particularmente es un instrumento que está hecho con madera de incienso que le da una sonoridad muy dulce y muy amplia La marcha turca de Mozart es sin duda una de las más emblemáticas de este compositor sobre todo esta obra es una sensación de volver a la niñez de volver a jugar a poder experimentar esos saltos esa cosa de sensación libre de ser niño de nuevo creo que los percusionistas tenemos algo de eso que los percusión se volvieron. Gracias.